Bueno. Sí, buenos días, señor Héctor. ¿Cómo amanece usted? Que está usted muy insistente y por eso le estamos atendiendo a sus órdenes. Tengo días que me estoy queriendo comunicar con usted y no me puedo comunicar. Ya lo conseguimos. ¿Cómo se llama? Mire, soy Amelia Gómez Muñoz, de aquí de Tlalpan. Amelia Gómez Muñoz, de Tlalpan. Sí, nada más para saludarlos, para decirles que tengo años de tratarlos, de tratarlos oyendo y nunca he tenido el gusto de comunicarme con ninguno de ustedes, no sé por qué. Porque yo nada más lo que trato de saludarlos, felicitarlos en su programa, que nos divierten mucho sus canciones, que tengo 96 años. ¿Cómo? 96 años. Ah, caray. Usted sí me va ganando, ¿eh? Sí, señor Héctor. Por poquito, pero me va ganando. Sí. ¿Y qué se siente tener casi 100? Ay, pues, mira que bien. Gracias a Dios que nos está dando vida todavía. Aunque nosotros faltan los principales, que son de sus padres. Pero ahí estamos todavía. ¿Y quién le da la mano? ¿Quién le apoya, le ayuda, le atiende? Pues ahorita la que me ayuda es mi hija, Ana María Narváez Gómez. ¿Ana María es un ángel? Sí. Es la que está conmigo, que también debo pide hablar con ustedes, no lo pasan. Ay, discúlpenos, pero pues es que a veces tenemos mucha chamba, por fortuna, Amelia. Pero hoy sí estamos. Cuéntenos, cuéntenos. Diga todo lo que tiene pendiente con nosotros. Pues que sigan ustedes en su programa, mi sentimiento. Yo oigo todas las... todos los días los oigo. Yo tengo años, le digo, no nada más que ahorita. A la señorita la oigo casi toda la noche. Y después me divierto con ustedes, con sus canciones. ¿De eso se trata, Amelia? Sí, muchas gracias, señorita. Y que Dios los bendiga siempre a todos. Y que les den una salud para que nos sigan. Distrayen las canciones. Que Dios la escuche, Amelia. Igualmente, y que Dios los bendiga y los ayude a todos. Y esto es lo que yo quería platicar con ustedes. Ah, ¿no va a pedir una canción? Escuchar una canción. Ustedes quieren porque yo he pedido cielo azul y no me lo... ¿Cuál? No canta. ¿Cuál? Cielo... cielo rojo. Ah, jajaja. Me cambió el color, Amelia. Sí. Eso ya se rió. Perdón. Perdón, señores. Me da mucho gusto oírla reír. Igualmente, señor. Entonces, cielo rojo para usted. Sí, muchas gracias, señor. Y que Dios los bendiga. Y discúlpenos, pero cuantas veces tengamos oportunidad de charlar con usted, será una fortuna. Ay, qué agradable voz. Escucha por ahí. Háblala, señora Ana María. Bueno. Sí. Háblala, hija de la señora Amelia. Digo que qué agradable se escucha su voz. Muy tierna, muy dulce. Ah, gracias. Que me hace que usted cuando estaba joven esté bien coqueto, ¿eh? Pues, viera que sí. ¿Para qué voy a decir que no? Sí, ya me imagino, ya me imagino. Es usted una persona morenita, este, de muy buen ver. Pues, no, todavía te supeguen. Bueno, tal vez allá en el asilo, si todavía tenga alguna admiradora. No, 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 esperemos que no sea exactamente en ese lugar, pero siempre se mantenga con esa, este, esa vitamina de vida, para que les inyecte a las personas de la tercera edad esa vitamina, para que sigan adelante. Y es lo que les digo, mientras haya quien las vea, quien las cuide, aprovechen, aprovechen, déjense mimar, déjense apapachar. Bueno, les cantamos, ¿eh? Con todo gusto. Muchas gracias por haber escuchado a mi mamita. Y que tengan un agradable día, porque está lluvioso acá afuera. Muy bien. Pues, también tiene su belleza el día lluvioso. Ahora pagar la cuenta pendiente le toca a Argelia Colín, para doña Amelia y su hija Ana María. Están muy atentas, pendientes, contentas, escuchando. Buenos días. Con gusto. Sola, sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta, cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche que te perdí. Sombras de duda y celos, todo me envuelve, pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Mientras yo estoy dormida, sueño que vamos los dos muy juntos con cielo azul. Pero cuando despierto, mi cielo es rojo, me faltas tú Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve, por Dios, tus ojos, vuelve a quererme, vuelve, mi amor Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer ¡Argelia! ¡Colín! ¿De qué color? Rojo Azul, dijo la señora Ah, sí, primero dijo Azul, y yo pensé que era cielo azul, cielo nublado No, hay una de Lara Azul cuando yo, sí, sí, cierto Que la canta muy bello la electrónica ¿Quién la pidió? Se llama Amelia Gómez ¿Qué edad tiene? 96 años Vámonos Que Dios les permita llegar a todos ustedes Sí, así como Amelia Sí, con ganas de oír la radio y de charlar y de cambiar impresiones, escuchar Que vi que llegues a los 100 años, que llegues a los 100 años, con diente y cabellos también Pero las ganas es importante, porque es curioso, yo luego veo gente que se jubila y no hace nada Se apachurra, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Y hay diferencias Hay otras que se jubilan y están en cursos de lectura y hay una cara Literatura rusa, se va a chupar toda la literatura rusa En seis meses Y esa diferencia de ver la vida me parece muy interesante Yo también tengo un amigo que dice, ay, ahora que ya, gracias a Dios, ya estoy jubilado Ya se metió a nadar, quiere tocar guitarras y quiere comer el mundo a pedazos Y me dice, pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Lo más hermoso Le digo, ¿qué? Que ya no escucho el despertador Bueno, lo importante es que sigas recibiendo a la marmaja Ah, eso sí, para darte el gusto Sí, sí, para darte el gusto Nosotros, bueno, una generación todavía De mí para abajo A ver cómo le hacemos, ¿eh? Ahorrar No te... Guardar Ya ahorita está el problema Invertir Todos están viviendo con la mamá Y que la mamá es con su pensión paga la escuela de los niños Y el apoyo Y mamá, cuídame a los niños porque tengo que salir a trabajar Las tenemos empleadas Y los que siguen a ver cómo le hacen Porque si somos parásitos de los papás Luego, ¿cómo nuestros hijos van a ser parásitos de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Mac Nunca Gracias.